Zelensky advirtió que si llegan a pasar lo mismo que en Chernobyl, toda Europa va a tener problemas. Sí, en lo particular yo estoy convencido que en el ataque que está haciendo Rusia, Rusia tiene muy claro dónde están las plantas nucleares, dónde está pasando cada una de estas cosas y su avanzada. No creo errores en la jugada en lo que tiene que ver con respecto a las plantas nucleares y las acciones de guerra. Me preocupan más bien los ataques terroristas. ¿Y por qué el ataque a Saporilla? Mira, hay en las guerras, y eso también lo colocaba una vez que yo disfruto mucho Twitter para poder interactuar de alguna manera especial y fijar ideas y pensamientos de la gente. Cuando se empezó a hablar sobre los acuerdos de cese al fuego, yo explicaba inmediatamente que el acuerdo de cese al fuego se vería violado por, opción A, una acción de falsa bandera por parte de Rusia. Opción B, una acción de falsa bandera por parte de Ucrania. Entiéndase, es algo que no se va a poder saber. Sí. Hubo un ataque o simplemente se propició un incendio para poner sobre aviso la realidad del riesgo que corren las plantas nucleares. ¿Quién hizo ese incendio? ¿Quién hizo este efecto de falsa bandera tal como lo calificó Putin después del hecho, tal como lo califican los medios ucranianos después del hecho? No se sabe. Eso es parte de los trágicos teatros que forman parte de la vida. Sí, hoy estaba viendo que periodistas latinos, hay Elizabeth Apiqué, una periodista argentina que está cubriendo desde el día uno, ha tenido que abandonar Ucrania porque ya las mismas autoridades les piden que se vayan porque no saben si se van a poder ir después. Eso es una realidad. Yo creo que como sociedades habíamos perdido noción de lo que significa una guerra, sobre todo las sociedades latinoamericanas. No tienen real noción de lo que significa una guerra o de lo que significa el poderío ruso. La nobleza del pueblo ucraniano por pelear por su tierra lo que hace es simplemente que el poderío ruso sienta más necesidad de aplastar. Es terrible, pero es que así es como funciona. Y son puntos que nosotros tenemos que comprender cuando se entiende la dimensión del enemigo, el objetivo del enemigo y cómo entiende ese enemigo a su enemigo. Ese enemigo está consciente de que aquel enemigo está increíblemente debilitado. Rusia está absolutamente consciente que dentro de su arsenal nada más tiene que mostrar los dientes de la amenaza de la guerra nuclear. No tienes que pensar, ah, si Putin va a volar al mundo, ni que estuviera loco. No, no, porque esto no es un asunto de Putin. Esto es un asunto de que yo las tengo, yo tengo este poderío nuclear y yo quiero que tú entiendas que Ucrania me pertenece. Nada más tiene que mostrar los dientes. Eso es lo que está haciendo. Él está pidiendo que Zelensky renuncie. Y hay mucho periodista occidental, prorruso, que hablan de él como el payaso, como el actor cómico. En realidad es un abogado que era actor, que trabajó en televisión y llegó a presidente. Nosotros en Argentina tenemos un presidente que actúa como un payaso. No te cuento lo que nosotros tenemos aquí. Hay un punto bien interesante también para que la gente pueda entender hasta qué grado es el esquema ruso-ucraniano. Que Zelensky, para poderse convertir en actor, en comediante, para poder participar más en la estructura política de Ucrania y poder llegar hasta dónde está en la presidencia de Ucrania. Tuvo que aprender ucraniano porque su idioma natal es ruso. Eso es parte de ese entendimiento. Y es así como lo ve Rusia. En este momento yo quiero reafirmar, en ningún momento yo estoy avalando lo que está haciendo Rusia. Lo que quiero es explicar por qué suceden este tipo de acciones. ¿Ucrania tiene derecho a ser nación? ¿Ucrania tiene derecho a su identidad y a su libertad? Por supuesto que sí. Pero hay que estar conscientes que lo que tiene de vecino siempre va a sentir que esa tierra le pertenece. Les vuelvo a decir que en YouTube, en Venezuela Vetada, está este maravilloso informe que hizo Noel Leal. Ucrania, el porqué, los hechos y eventualidades próximas. Entonces, recomiendo que lo vean porque muchas cosas que ni siquiera conocíamos son aclaradas de una manera brillante. No es tan fácil entender y desde tan lejos y a gente que nunca pensó que iba a haber una guerra así. Cuando el canciller argentino dice conflicto, no es conflicto, es una guerra. Esto de conflicto no tiene nada. Es simplemente guerra. Y el embajador de la Unión Europea en Argentina dijo que la invasión rusa-Ucrania es un retroceso en el tiempo. ¿Pero qué hacen los gobiernos? Están muy fríos, muy blandengues. Es que no pueden hacer otra cosa si eres consciente de la realidad global. Un dato interesante es la posición que tomó Bolsonaro, muy poco entendida por todos. El hombre entendió que Occidente está de él y entiende aquello como un fenómeno europeo, un fenómeno de Europa, en el cual si Occidente interviene, entramos en guerra mundial. Ay, Noel, qué año, qué siglo, qué, no sé, lo que nos ha tocado vivir es bastante difícil. Y eso que estamos lejos. Lo que pasa es que en este caso, fíjate qué fácil pasamos de un conflicto de supuestamente una frontera a un tris, a una guerra mundial. Es eso, lo que está allí es Rusia, señores, y está molesto. Hay muchos argentinos en Ucrania porque ahí se usa mucho la subrogación de vientre y se adoptan muchos chicos en Ucrania. Por eso había bastante cantidad de argentinos que por suerte pudieron salir con un consulado que nunca los atendió, ni siquiera contestaban el teléfono. Fue increíble el destrato hacia sus ciudadanos. Pero bueno. ¡Gracias!